Hola, ¿cómo están? Es un placer grande saludarles una vez más, queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Estamos con nuestro servidor streaming. Estamos en la plataforma del Sonic Panel, la misma que ofrecemos a todos los que quieren tener radio por internet a precios muy económicos. A pedido de uno de nuestros clientes y algunos clientes, nos dice el procedimiento específico para estar insertando cuñas, jingles o publicidades. Un método adecuado para esa es lo siguiente. Vamos a ir netamente aquí, donde dice Auto DJ Administración, o sea, administración del Auto DJ, la que va a emitir los jingles o las cuñas o las publicidades o lo que usted plazca en el Auto DJ. O sea, en la programación automática con la emisión de la plataforma Sonic Panel. Para insertar los jingles o cuñas o pisadores, valga la réplica de la versión, vamos a dar un clic donde dice Jingles AD Pro, aquí. Aquí de aquí. Una vez que estamos aquí, vamos a ver que está apagado, no está activado los jingles aquí. Tenemos que activarlo y dar después de cuántas canciones quiere que se reproduzca un jingle o una cuña o una publicidad. Usted puede leer toda esta información. Es mejor que usted lea. Pero vamos a subir nuestros jingles aquí. ¿Ves esta nube con una flecha arriba? Significa que hay que subir el audio MP3. Un clic ahí. Y nos va a llevar a nuestros discos de nuestro sistema operativo. Y vamos a dar la ruta donde se encuentra la carpeta de jingles. Usted ya debe tener una carpeta de jingles, de cuñas o de publicidades. Vamos a insertar algo. A ver, unas citas. Unas cuñitas. Aquí tengo algunas cuñitas. Supongamos que quiero unos 5 subir. Con el shift y con la flechita de zoom teclado puede seleccionar la cantidad que usted quiera. O si no, lo puede subir uno por uno. Vamos a subir solamente 2 para ganar. Y lo vamos a dar a abrir. Y automáticamente, como puedes ver, se sube rápido. Ya está. Las dos cuñas o jingles o publicidades. Puede subir lo que usted plazca. Ahora vamos a habilitar. ¿Qué quiere decir esto? Acá dice play, acá dice some. Yo quiero que se reproduzca una cuña cada 3 canciones. Usted tiene que programarlo así. O que puede ser yo quiero una publicidad cada 5 canciones. O quiero un jingle cada 2 canciones. Ahí es donde usted tiene que ya hacer la administración del manejo. O puede ser, quiero que se reproduzca 2, si es publicidades. Si usted tiene 5 publicidades aquí, tiene que colocar los números 5. Si son puras publicidades, puedo colocar 5 publicidades que se reproduzca cada 10 canciones. Así. ¿Ok? Estas son las unidades y estas son las unidades de las canciones. Estas son las unidades que se va a reproducir. Esto significa que se va a reproducir después de 10 canciones. Puede colocar 2, 1, etc. Yo creo que se reproduzca 1, o sea, cada 3 canciones. ¿Qué quiere decir esto? Después de 3 canciones se va a reproducir una cuña. Después de 3 canciones se va a reproducir la otra cuña. Después de 3 canciones se va a reproducir la otra cuña. Así sucesivamente. Ahora, si qué tal yo lo pongo 2, después de 3 canciones se va a reproducir 2 cuñas al mismo tiempo. Va a citar esta, luego va a citar esta. ¿Ok? Creo que me entienda. Voy a colocar solamente 1. Después de 3 canciones lo voy a decir habilitar. Un clic ahí. Y ya está habilitado. La función de jingle es habilitado. Auto 10 se reinicia si está en función. Ya se ha reiniciado y ya está en activo. Listo. Ahorita ya está saliendo la cita. A ver. Vamos a escuchar. Ahí está. Ya está. Empezando ya. Y empieza a salir la música. Y después de 3 canciones va a salir una cuña. Después de 3 canciones va a salir una cuña. Así sucesivamente. Ok. Eso es todo queridos amigos. A los que desean nuestro servicio pueden contactarse con nosotros. Hasta la próxima. Bye. Bye.